Hola, hola. Bueno, aquí estoy haciendo una salsita de chiles orgánicos. La estoy moliendo en el molcajete. Le puse cúrcuma, le puse chiles y le voy a poner uvas. Como no tengo tomates, voy a experimentar hacer la de uvas a ver qué tal me sale. Así está. Así estoy moliendo mi salsita. Y también le puse sal y un ajo. A ver qué tal me queda. Bueno, y estoy agregando las uvas para machacarlas con el chile. Ok, si no hay tomates en las plantitas y no quiero ir a la tienda a comprar tomates, ¿qué hago? Ok, déjame hago este invento, uvas con salsa. Verán que quedará una salsa súper deliciosa. Hay muchas personas que se la viven preocupadas que, ok, que voy a hacer salsa. No, es que no hay tomates o es que no hay esto. Debemos aprender a ser autosustentables. Debemos aprender a tener nuestras propias hortalizas para no estar dependiendo de las cosas de la tienda, para no estar allí siempre yendo a la tienda a comprar algo, siempre que nos falta algo a la tienda. Podemos tener nuestras propias hortalizas y nuestras propias cosas hechas por nosotros y todo será mucho mejor, mucho más saludable. Y así quedó mi salsita de uvas con chiles orgánicos y uvas orgánicas. Unas pocas me las desayuné. Y pues, qué riquísimo es cocinar tu propia comida. Aquí tengo un sope y me hacía falta una salsita así. Mmm, miren cómo quedó. ¡Wow! Debemos de ser prácticas, mujeres, a la hora de cocinar. Ser autosustentables, por favor. Todos podemos ser autosustentables.